Buenas noches, por favor puede hablar más el micrófono. Muy buenas noches. Y un poquito más adelante. Sí, un poco más. 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 ¿Dónde está la marquita? Más. Más, gracias. Y a tu derecha. El piso ve una marca, está bien clarito, ¿no la ve? Derecha. Y a la marca entre sus dos pies. Eso. Bravo. Listo. Gracias. No, no lo moleste, es parte del personaje, ponte los lentes más bien. Sí, por favor. Pero como te sientes cómodo, si te sientes cómodo sin lentes, sin lentes. Y acá, atrás, como te sientes cómodo, en verdad. O aquí, sentado. Igual es, igual siento. Igual siente, oye. Perdón. Igual lentes. Qué bacán. Sin lentes, con lentes, es lo mismo. Con ropa, sin ropa, sin nada. ¿Cómo? No, digo, me da igual. ¿Cuál es su nombre, caballero? Brian's. Perdón. Brian's. Brian, en plural. O sea, como un Brian, pero varios. Ya. Ahora sí. Ok. Y usted... Goloso tu papá. ¿Lo conoces? O sea, no le basó como ponerle Brian, sino Brian's, claro. Y él me puso eso. Por eso, pues, goloso tu padre, ¿eh? Tú sabrás. Y dígame, ¿usted ha venido antes al casting de Yo Soy? No, primera vez. ¿Primera vez que viene? Sí. Brian's. ¿Qué le pasa, Katia? Acaparó todos los Brian, ¿no? Dejó un Brian para el mundo. No, dejó un y uno solo, claro, todos. Brian's. Mi hijo se llama Brian's. ¿Tienes hermanos? No, un hijo. Hijo único. Ah, por eso le han puesto el nombre en plural, pues. Claro, Brian's. Un hijo único. Muy bien, Brian's. ¿Cuánto tiempo has preparado tu imitación? Un aproximado de un año. Un año. ¡Azú! ¡Guau! ¿Pero en este año se ha ensayado un día o dos días o...? Ensayaba. Yo estudiaba en una academia de canto. Canté en el Parque Sonal Huiracocha la canción que voy a cantar hoy. Ok. ¿Y qué pasó cuando cantaste en el Parque Sonal Huiracocha? Bueno, la gente me aplaudió, ¿no? La gente te aplaudió. Claro. ¿Te aplaudió porque les gustó o para que bajaras del escenario? No, porque les gustó. ¿Cuántas personas te vieron alrededor de cuántas personas, Brian's? Unas 40, 60. Mil, miles. ¿En un Parque Sonal, 40, 60? No, el Parque Sonal Huiracocha es grande. Por eso, pues, 40 mil, 60 mil. No, o sea, claro, pero no es un concierto tampoco que fuera famoso para que... Era un salón de clase. ¿Dónde está la actitud, Brian's? No, sí, tengo actitud, sino que lo que pasa es que... ¿Dónde está tu actitud, Brian's? 60 personas no es nada, ¿o sí? Bueno, yo creo que primera vez que canté en este público, estaba nervioso, como ahora también. Y bueno... Así sea para una persona. Exacto. ¿Cómo es la actitud de una cantante? Por favor, danos dos tips. Seguridad. Seguridad. ¿Qué más? Confianza. Seguridad de nuevo. Seguridad, más, más, más seguridad. Muy bien. Confianza. Y también actitud. 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 Actitud no hay. Son tres cosas. Seguridad, más seguridad. Confianza. Muchísima más de seguridad. Claro, gracias. No hay nada más. Es que si ya estás seguro, estás confiado, porque no puedes estar confiado y no estás seguro. Contrate un guachi. No, o sea, yo sí estoy seguro de que puedo ser el personaje. ¿Y confiado? ¿Y confiado? No, confiado tampoco no, porque sería como votar, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre seguro y confiado? Eh, que seguro es que estoy seguro de mí mismo, ¿no? Ajá. De lo que puedo hacer. Y confiado. Y confiado es que... Que estás confiado de ti mismo también. Ya, yo no voy a pasar, esa vaina ya lo hice, o sea, como decía, no, ya lo voy a hacer. ¿Y qué es mejor en estos casos, seguro o confiado? Seguro. Yo creo que es el seguro. Bien. En sí mismo. Muy bien. Vamos a ver tu seguridad. ¿Cuántos chalecos en ti ahora has venido? Porque es importante la seguridad. No, he venido solo. Solo. ¿Cuáles han sido tus fracasos? Ahí está. Muy bien, así, muy bien. Voldemort. Voldemort. Pongo, agáche, te voy a pasar Voldemort. Voldemort. Voldemort in the Rocks. Dinos con fuerza quién eres y canta, por favor. Pero si también estamos tan seguros. Yo soy Maluma, baby. A ver, no te quiero decir, no te quiero decir. ¿Y por qué? Yo soy Maluma. Te estás riendo mientras estás riendo el rango. Yo soy Maluma, baby. Ok, vamos de nuevo. Dinos con fuerza quién eres y canta. Yo soy Maluma, baby. No, 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 en serio, ya. ¿Ya calentaste? ¿Ya está la seguridad? Muy bien. Ahora sí, Doron fuerte quién eres y canta. Yo soy Maluma, baby. Ayer me besaste y no pude esperar. Y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice qué burro que hacer. Dice. Y mamacita. Mamacita. Díselo. Díselo. Sabemos lo tuyo, lo tuyo. Dice. Ayer me besaste y no podías parar. Y me bailaste hasta el amanecer. Y cuando desperté yo te quise llamar. Creo que fueron 40 en el parque sonal. Habían dos gatos. Que no se acuerda de esa noche. Porque ella borró cassette. Borregué este cassette. Y dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar. Dice. Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Ahora. Yo creo que en el concierto había miles de personas. Y cuando él terminó de cantar quedaron 40. No se parece la voz. Yo voy a decir que no. No se acuerda de esa noche. Que borren el cassette. Y aburro cassette. Ey, Paracero. Pues qué pasó con la invitación. No, pero puede ser. Pues que te voy a mandar al capo. Puede ser otra canción también si desea. Ni c***. ¡Respeta, oye! Pues que, pues Paracero. Cuando veas el casting. Tú solo te vas a querer matar. Brian, escúchame. Es tu primera vez en tele. Es normal que estés nervioso. Porque tú tienes un poco de cancha. Yo te recomiendo que estudies más. Que en esa academia que solamente hace dos meses, que te quedes por lo menos dos años. Tienes look y tienes pinta para la música. Así que hay que seguir estudiando. Suerte. Muchas gracias, Brian. Gracias. Gracias. Dios lo bendiga. A ti también. Gracias, Brian. Brian. Me encanta decirme. Nunca me voy a olvidar. Brian. 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 Yeah.